La jueza Silvia Chica Larios del Juzgado Cuarto Civil Oral del Distrito de Managua rechazó todas las pruebas que Canal 12 presentó este miércoles por la mañana en la audiencia de juicio para evitar el embargo de los bienes de ese medio de comunicación. Los representantes legales del canal tendrán 10 días para interponer un recurso de apelación ante un sistema judicial plegado al régimen Ortega Murillo. La Dirección General de Ingresos embargó Canal 12 desde el 11 de septiembre por un supuesto reparo del impuesto sobre la renta de 21 millones de córdobas, es decir, unos 617 mil dólares. La empresa televisiva calificó el acto de arbitrario e ilegal. El propietario de Canal 12 teme que el gobierno le confisque su canal, una de las pocas estaciones independientes que continúan operando en el país, donde la mayoría de medios son propiedad de miembros de la familia del presidente Daniel Ortega o sus aliados. Organizaciones locales e internacionales por la defensa de la libertad de prensa han catalogado el hecho como una represalia contra ese medio por mantener una línea crítica hacia el gobierno. La policía asedió y persiguió este miércoles a Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y a Juan Sebastián Chamorro, director de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Maradiaga denunció el acoso permanente de patrullas policiales que le persiguen desde el fin de semana pasado. Desde hace varias semanas, la persecución y hostigamiento de agentes de la policía contra miembros de estas organizaciones opositoras han incrementado en diferentes ciudades del país en medio de sus esfuerzos de organización territorial. La coalición nacional rechazó las iniciativas de ley que el régimen Ortega Murillo pretende aprobar en la Asamblea Nacional controlada por la bancada sandinista. Para los miembros de la organización opositora, la propuesta del presidente Daniel Ortega de establecer la pena de cadena perpetua para crímenes de odio, la iniciativa de ley de ciberdelitos y el proyecto de ley de regulación de agentes extranjeros presentadas en la Asamblea Nacional, así como la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, aprobada mediante decreto presidencial este martes, son una nueva modalidad de represión contra la ciudadanía. Apuntaron que una vez aprobadas, las leyes serán usadas contra los oponentes del régimen, críticos y prensa independiente, para intimidar, acallar y neutralizar la disidencia y las voces críticas. La Junta Directiva Parlamentaria, controlada por el orteguismo, remitió la iniciativa Ley Especial de Ciberdelitos a las comisiones de la Asamblea Nacional en una consulta para llenar los requisitos legales antes de ser aprobada. La iniciativa oficial, considerada Ley de Bozal o Ley Mordaza, amenaza con imponer penas de dos a cuatro años de prisión contra periodistas o ciudadanos que difundan información calificada por el gobierno como falsa o tergiversada, incluso para los mismos trabajadores estatales que filten datos de interés público que el régimen clasifique como información reservada. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, advirtió a través de un comunicado que la iniciativa de ley es un nuevo instrumento de represión ciudadana, con el cual pretenden acallar y reprimir a quienes se oponen al régimen cívicamente. La Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos cambiará el formato de los dos debates restantes rumbo a las elecciones de noviembre entre el presidente Donald Trump y el aspirante demócrata Joe Biden, tras el caos de su primer encuentro este martes. El debate en Cleveland, Ohio fue sumamente accidentado, con constantes interrupciones por parte de Trump a Biden, que, en respuesta, llegó a callar al presidente. También llovieron las críticas al moderador, el periodista Chris Wallace, que no logró que ambos candidatos hablaran en detalle sobre asuntos de interés para los votantes. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, disfrute y ría con el más reciente episodio de La Última Mirada News. Esta vez Juan Carlos Sampié nos cuenta sobre Daniel Ortega como el agente extranjero al servicio de Corea, Venezuela, Cuba y Rusia.